Estamos en la clase de práctica electrónica Chequeando los componentes electrónicos Vamos a hacer un chequeo De cuantos amperios Consume el calentador Bosch De tiro natural Estamos haciendo un chequeo en serie En la entrada a la válvula Del piloto, electroválvula del piloto Está marcando 7.67 miliamperios Listo, vamos a continuar Vamos aquí a continuar con estos otros alumnos Que son los más indisciplinados Pero no me tire ahí porque ese es un turco Vamos a tirar el vapor al suelo en un balde Bueno, aquí vamos a hacer un chequeo Carlos Mario, ¿qué van a chequear ahí? El miliamperios Bueno, van a chequear miliamperios en otro calentador Bosch de 3 litros por minuto En la válvula del piloto Es un calentador de 3 litros por minuto Hágale para yo mirar cuánto Lo colocamos en 20 miliamperios En este momento Como es corriente continua Da negativo Entonces, en signo negativo Invierta las clavijas a ver qué signo da Ya, 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 ya Le está haciendo la medición Van a ver que esto es signo positivo Porque cuando es corriente continua Hay polaridad Ese concepto lo tienen que saber ustedes Listo, miliamperios En corriente continua En el calentador Bosch de 3 litros El portugués Aquí el compañero Va a mostrar el multímetro Vamos a ver qué estamos chequeando Aquí como no hay gas Él no la va a prender Entonces, como no la va a prender Entonces, por esa razón No encendió el quemador Él hace dos intentos de encendido Estamos midiendo El sensor de ionización De la ampera En miliamperios En miliamperios De qué corriente De qué corriente Continua Entonces, en este momento común Miliamperios Está muy alto Entonces, lo puso en una escala muy alta Póngalo en dos miliamperios Listo Páselo una vez a dos Ahí En este momento Nada, fue error El multímetro No está marcando amperaje Hay un cuadro de falla Vamos a verificar Si es problema el multímetro Que el compañero Les preste el multímetro Un momentico Venga, hagámoslo con este Listo Bueno Entonces Chequenme ustedes Con ese multímetro El mismo amperaje allá El mismo amperaje Si, el amperaje Que me chequearon ahora ¿Con este? Si Ese tiene que apagarlo Para moverlo Listo Háganle pues Bueno, háganle que la televisión Es cara Y les estoy dando un video Que va a valer por YouTube Entonces Usted sabe que la televisión Es costosa Está como demoradito Vamos a poner en En 2 miliamperios Bueno, háganle pues Muy bien Bueno Bueno Ustedes vamos a resetear la caldera Coja el multímetro Resetéla Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre Ustedes va a arrancar El motor Ventilador Que es lo primero Que arranca Está en miliamperios De corriente continua Lo puso en la escala de 2m 5 6 miliamperios Pero 0 0 0 0 Miliamperios Está en la escala de miliamperios Póngale en microamperios Ahí lo prepara microamperios Porque el sensor de llamada Genera muy poquito 7.5 7.4 Microamperios Entonces Ahí estamos chequeando corriente En el sensor de llamada Pero contabilice Cuánto le está dando Para ver cuál es la falla Intermitente rojo verde Rojo verde Rojo verde Si está bien ahí ¿Verdad que se le hace resistencia a esto? Vamos a mirar Qué es lo que está pasando ahí Vamos a ver Con este otra vez el sistema Profe Este Este Multímetro Acá Es más Como más enredado Ya no trae los No es enredado La clase de electrónica Es para todo Entonces Amperios de corriente continua 2 miliamperios 200 miliamperios Y ahí está Miliamperios Miliamperios Entonces enredado no es No sino que El otro multímetro No enredado no es El que sabe electrónica Ya tiene que manejar Cualquier multímetro Que le entregue Entonces Profe les digo Sigan leyéndose Estudiando los videos De electrónica básica Listo Ya enseguida Vengo a mirar lo suyo Ya ¿Ya le conectó el agua? Bueno ya vengo para acá Un segundito Voy a ir allí Bueno ya mismo Oscar ¿Cómo va antes usted Con su electrónica? ¿Listo que va a chequear llaman? Voy a amajar Chequear esto Se queme el amperaje Del sensor de llama Al sensor de llama Se le mide microamperios Bienvenido a la luz de la luz ¡Este consecuenía o que va a haller o a la luz!